Ahora redoblando esfuerzo porque nos encontramos en sentencia. ¿Cómo te vienes preparando? ¿Cómo van esos ensayos? Bueno, recontra ocupada pensando que ahora hay que mover a la masa porque el reto es triple. Ahora hay que no solamente traer más gente, sino hay que traer gente que sea conocida y que nos apoye. Pero queremos invitar a toda la gente, por favor, que sepan que desde su casa, ustedes también pueden ser el cuarto jurado. Mientras nosotros empezamos a bailar, ustedes ya pueden ir votando. Tienen que meterse a su celular, apretar las opciones que les piden. ¿Y nosotros qué somos? Opción 19. El grupo que mejor se mueve. Bueno, para nosotros es simplemente un traspiés y un traspiés no pasa otra vez. Y yo no estoy preocupada por eso porque fue un accidente. Y yo sí confío en que somos una muy buena dupla y nos vamos a esforzar un montón para hacer un buen show porque para mí también una caída es parte del show y es parte del juego. No me asusta tampoco la sentencia, siento que la gente nos va a apoyar y vamos a hacer una buena gala. Ya lo van a ver, se van a divertir. ¿Qué has pensado o más o menos que puedas hacer tú el refuerzo o refuerzos para que te ayuden a salir de la sentencia y continuar en carrera? Bueno, esos son secretos. Estamos en búsqueda todavía y hay algunos por ahí medios asegurados, pero no los quiero decir. Lo que sí sé con claridad y que me gustaría compartir es que mi familia nos va a apoyar. Mi hija va a bailar con nosotros, mi hija Uma va a estar en el escenario ahí dejando todo por la familia y para ayudar a Pedro, también va a estar mi esposo. Por eso venía al ensayo ahora también, bueno, presenta a Pejita también. Acá presento a ella es Uma O, ella tiene seis años y va a bailar el tema que también lo eligió conmigo. Bien. ¿Qué tal es? Es buena profesora, ¿qué tal los corógrafos? ¿Qué tal los corógrafos? ¿Muy exigentes? Muy exigentes, bueno, más o menos. Claro. Porque aún no estamos ensayando. Y además a ti te gusta bailar, ¿verdad? Me encanta bailar. Sí. Apoyen a mi mamá. Y a Pedro. Y a Pedro. Y que marquen la opción 19. Y que marquen la opción 19. Sí, 19, porque somos la pareja que mejor se mueve. Amigos, les cuento que ustedes pueden bajarse la aplicación de América TV Go y pueden apoyarnos en el momento mismo en que estamos bailando. Ustedes pueden ser el cuarto jurado. Apóyennos, entren, bajen, bajen, descarguen el América TV Go y nos van a dar un gran apoyo. Confiamos en ustedes, ¿ah?